Desde este momento, durante la próxima media hora de comunicación, la información universitaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto será protagonista de esta pantalla. Esto es Universidad de Informe y estos son los títulos del día. Más de 2.500 sueños universitarios han participado de las Jupa 2013 que han finalizado hoy en el campus. Puentes de Memoria. Está en marcha ya la convocatoria binacional Argentina-Cuba para presentar ensayos literarios y fotográficos. Esto será en el marco de un convenio entre la Universidad y el Centro Pablo de la Torriente Brau. Desde mañana inician nuevos exámenes médicos para trabajadores de departamentos de las Facultades de Agronomía y Veterinaria y Ciencias Exactas. Y fueron muchos los sueños universitarios que poblaron con alegría, con color, con incertidumbre, el campus universitario. Esto en el marco de la concreción de las Jornadas Universidad de Puertas Abiertas que han terminado hace momentos, nada más en la Universidad de Río Cuarto. Más de 2.500 chicos de Río Cuarto, de la región, de la provincia, pero también del país. Han venido de Santa Fe, de Entre Ríos, de La Pampa, de San Luis, a adentrarse en lo que es esta universidad pública, en lo que son sus carreras, sus servicios y todo lo que la universidad les brinda a aquellos que decidan, por qué no, cursar una carrera en esta Universidad Nacional de Río Cuarto. Hemos hablado con Javier Salminis, vicerector de la Universidad de Río Cuarto, quien aseguró que ver a tantos chicos por la Universidad de Río Cuarto es también graficar parte de la esencia de esta universidad pública. Esto es el inicio de los primeros acercamientos, encuentros o diálogos con los futuros estudiantes. Esto, además de la tarea o del objetivo informativo, digamos que tiene para con los chicos, las chicas de la ciudad, de la región, del país que se acercan hasta aquí, es también expresarles o comentarles, digamos, algunas otras de las muchas actividades y servicios que ofrece la institución. Y además, también es un ámbito propicio para resaltar justamente todo lo bueno que tenemos como institución. Como decíamos hace un ratito, en las palabras que se dirigían a los chicos, a los estudiantes, en estos poco más de 40 años de vida, digamos, la institución ha recorrido un camino muy importante, muy firme, de mucho crecimiento. Bueno, y eso también se lo contamos a los chicos, de que justamente, posiblemente, o de elegir, digamos, alguna de las carreras de la propuesta académica de la universidad, vamos a poder compartir estos espacios con historia, con trayectoria, con responsabilidad y con mucho compromiso, ¿no? En la formación específica o académica, pero además también en la formación ética, de valores, y comprometerlos, digamos, con la nación. Esta universidad era lo que imaginaban las jornadas, colaboró, hicieron aportes, a lo que representa, por qué no, la decisión de elegir tal o cual carrera universitaria. ¿Es realmente la universidad? ¿Parte de su futuro inmediato? Todo esto lo compartimos en las sensaciones de los potenciales estudiantes universitarios. Participé en el taller de psicopedagogía, y a mí me encantó, porque es lo que más me gusta, nada, tengo que estudiar sobre otros, y nada, y ahora me inscribo y ya empiezo a estudiar. Sí, ya me decidí, ahora con esta jornada ya me decidí por psicopedagogía. Es una universidad buena, que me gustó, que no hace falta tener una buena economía para estudiar acá, y nada, y ahora voy, me inscribo y ya empecé a estudiar. Bueno, estuve participando en el de microbiología, está bueno porque está relacionado con la parte más o menos química, el tema de germinar semillas, y lo más importante, las dos cosas que más me gustan del tema, que es una carrera corta, que dura tres años y tiene mucha salida laboral, que está bueno porque entré pensando que va a ser una carrera corta, que me guste, pero me di cuenta que tiene mucha salida laboral y me sorprendió, más que nada, y está bueno, y para que sepa la gente, está muy buena la carrera. En mi opinión fue muy interesante, a nosotros en el colegio nos ha vendido un gran pantallazo de las distintas carreras, yo me elegí por esta, me decidí por esta, muy interesante, vimos el transcurso de los años, cómo es la materia, las materias, también vimos el perfil de egresado, sería qué salida laboral TNES, qué están haciendo hoy en día los egresados de la carrera, vemos más o menos el perfil de profesores, y hemos visto también cómo es el ingreso y que hay algunos centros estudiantes que también ayudan para que no te quedes colgado con algunas materias. Muy bien organizado este día de jornada Puertas Abiertas, y yo creo que la mayoría de los estudiantes se debe ir con alguna idea de algo. Comunicación Del 25 al 27 de septiembre, la Universidad Nacional de Río Cuarto será sede del decimoprimer Encuentro Nacional de Carreras, la octava Expocom Argentina y el sexto coloquio Argentina-Brasil. Informes 4676-181 Puentes de Memoria, así se denomina esta convocatoria binacional Argentina-Cuba para la presentación de creaciones, de ensayos literarios y también fotográficas. Esta propuesta surge de un convenio marco establecido entre esta Universidad de Río Cuarto y el Centro Pablo de la Torriente Brau de La Habana-Cuba. La intención es establecer planes de acción que deriven en este tipo de articulaciones que tienen que ver justamente con fomentar las actividades culturales en sus diversas manifestaciones. Sobre esta convocatoria particular, los datos que hay que saber, nos van a describir precisamente la profesora Carolina Sabino, quien es integrante del equipo de gestión de la Secretaría Académica y quien dirige la editorial universitaria, la profesora Elena Berruti. La foto y la escritura como modos posibles de comunicar. Esta es una convocatoria para jóvenes, que tiene incluso una franja etaria que puede ser hasta discutible, porque quién sabe hasta cuándo dura la juventud, pero está pensado para personas que vayan entre los 18 y los 30 años y que se sientan involucrados, se sientan desafiados por esta propuesta de hacer puentes de memoria, en este caso habitando el registro del ensayo, sea este fotográfico o literario, lingüístico, discursivo. Que nos entusiasmamos mucho en un momento generar en estos puentes el diálogo entre los jóvenes de la isla y los jóvenes de nuestro país. En este sentido, el presupuesto que nos empujó, que nos llevó en esa dirección, fue que muchas veces, estando en Cuba, vemos o hemos visto, o quienes vayan o quienes hayan ido, que hay como un ideario o un supuesto de cómo viven los jóvenes en el exterior, en otros países. Que muchas veces es erróneo, muchas veces va en detrimento de la realidad que tienen los jóvenes cubanos, porque tienen un imaginario más de fantasía asociado hasta a una cuestión impuesta, desde algunos sectores más de poder. Hoy es miércoles 18 de septiembre, hoy es día de las propuestas habituales del cine que ya llegarán en Universidad de Informa. También hay otros temas que también estaremos profundizando en esta Universidad de Informa que marca así la primera pausa. Ya venimos. En 1961, Argentina recibió, vio nacer y ponerse en funcionamiento la primera computadora científica en el país. Fue a través de un proyecto universitario creado a partir de la sapiencia de un grande como lo ha sido Manuel Sadowski. Esto ha sido un hito en la historia de la ciencia argentina, por lo que en aquel momento significó el impacto de esta computadora en lo investigativo, en la docencia y también, por cierto, en lo social. Manuel Sadowski estuvo rodeado de un equipo de trabajo en la generación de aquel hito en la historia científica argentina. Uno de los integrantes de ese equipo es Víctor Pereira, investigador del Instituto de Cálculo de la UBA, que estuvo en la universidad dictando un seminario de matemática y que aprovechamos su presencia para compartir aquel proceso de génesis de este hito. Bueno, yo era matemático purísimo, que era lo que se estudiaba, vamos a ponerlo en perspectiva histórica, en los años 57 al 60, cuando yo hice la licenciatura en matemática. Y tuve la suerte que llegó Clementino, o estaba por llegar, y el doctor Manuel Sadowski me invitó a ser uno de los primeros empleados del Instituto de Cálculo en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias. Y, por supuesto, no tenía la menor idea en qué me metía, porque estamos hablando muy de los albores de la computación. Esta era una máquina gigante, en tamaño, pero no en potencia comparado con los aparatos modernos. Una tecnología obsoleta, era una máquina de tubos, ya había máquinas de transistores en ese momento, que vino de Inglaterra, de la compañía Ferranti de Manchester. Pero, digamos, a pesar de eso, nos sirvió a un grupo grande de gente a arrancar en esta dirección, y prácticamente todos se quedaron haciendo eso toda su vida. Entonces, ahí nació uno de los primeros fuentes de computación en la Argentina, que, infortunadamente, como muchos otros esfuerzos, fue truncado, en particular en el año 66, con la famosa noche de los bastones largos. Y, bueno, duró un poquito más el instituto y la máquina, pero eventualmente la gente se fue, mucha gente se fue. Y durante muchos años la carrera de computación no tenía máquinas, lo cual es un poco exótico. Y yo creo que eso, hasta el día de hoy, ha hecho un grave daño al desarrollo de la computación, que requiere, digamos, que no es como otras disciplinas, que se mueven muy despacio. Así que cuando uno pierde una semana, perdió mucho tiempo. Secretaría Académica El viernes 20 se hará la sexta colación del año. Recibirán diplomas 105 graduados. Los actos serán a las 11 y a las 14.30 en el aula mayor del campus universitario. Investigadores del país, pero también de Latinoamérica, se dieron cita, y no podría ser de otra manera, a la edición 10 de las Jornadas de Arqueología y Etnohistoria que ha impulsado la Facultad de Ciencias Humanas en la celebración del vigésimo aniversario de la realización de esta actividad, que es bianual. Se presentaron más de 80 trabajos, se compartieron los avances científicos en torno a distintas líneas que han sido parte de los hallazgos de los docentes de distintas universidades nacionales, no solo del país, sino también de Latinoamérica. Hemos hablado con Guillermo Gemini, quien es precisamente docente del Instituto de Formación Docente Continua de San Luis, y él, en una de las últimas conferencias, expuso respecto de los datos que los españoles, en tiempos de la colonia, han aportado respecto a un punto estratégico que ha sido San Luis en torno a este paso entre el Océano Atlántico y el Pacífico. En general se puede decir que los españoles dejaron una serie de datos con respecto a cómo era el clima, cómo eran las lluvias, qué vegetación había, cuál era la flora y la fauna, teniendo en cuenta que sobre todo los que transitaban por lo que hoy es San Luis, trataban de evaluar los recursos para saber si era posible ocupar la tierra, si era posible sembrar, si era posible de alguna manera sostener algún tipo de población, pero fundamentalmente será factible que el paso, por ejemplo, entre el Atlántico y el Pacífico tuviese elementos para sustentarse en el camino que justamente pasaba por San Luis como uno de los puntos de referencia, porque hay que tener en cuenta que sobre todo en estos años era muy difícil transitar por la sierra y se utilizaban los pasos o las partes bajas de la sierra para transitar y evitar de esa manera las dificultades que se tienen en ingresar a la montaña con una serie de vegetación que era muy difícil de sortear incluso hasta el día de hoy. ¿Era una especie de punto estratégico el paso por San Luis? Sí, sí, efectivamente. Hay que recordar que se trata del extremo sur de las sierras pampeanas y por lo tanto el paso más factible hacia el norte vendría a estar en la sierra de Córdoba, dentro de lo que es la población de Cruz del Eje. Entonces, entre Cruz del Eje hacia el norte y la punta de los venados, que era como se lo conocía lo que hoy es en San Luis, se producía el paso. Era muy difícil transitar hacia el interior de la sierra. Es tiempo de compartir una nueva pausa, ya venimos con más. Se concretará en la universidad una nueva tanda de exámenes médicos obligatorios para trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Será a partir de mañana, se extenderá hasta el viernes allí en la dirección de salud y estarán destinados aquellos trabajadores que se desempeñen en departamentos de las facultades de agronomía y veterinaria y también de ciencias exactas. ¿Cuál es la utilidad que tienen estos tipos de exámenes periódicos que realiza la Universidad de Río Cuarto? Nos lo va a explicar quién es el responsable del área de salud ocupacional, el doctor Fabián Cuello Atencio. Son especialmente importantes porque están o apuntan al control de los cancerígenos, a todos aquellos trabajadores que en su lugar de trabajo existe el cancerígeno. Entonces, se ha armado el operativo, el área de salud ocupacional, junto en colaboración con la dirección de salud también, que siempre son muy colaboradores porque nos prestan el lugar, se acomodan a que podamos usar las instalaciones, siempre para el mejor confort del trabajador. Son 90 exámenes que se van a hacer aproximadamente a estos trabajadores que están detectados según la nómina de personal expuesto que hace y brinda también otro miembro de la Secretaría como es el área de higiene y seguridad. Son dos días, un horario es de las 8 hasta las 17 horas, en forma continua. Están establecidos a través de la web, pueden ver el listado, a quién le corresponde, qué día. Y el otro horario es el día 20, desde las 8 hasta las 10 y 30. ¿En el área de la dirección de salud? Todos en la dirección de salud. Luego después, nosotros debemos esperar a que la RT entregue todos esos resultados. Nosotros le hemos solicitado que en un plazo de 30 días puedan entregar los resultados para después devolvérselos a los trabajadores y analizar con ellos las conclusiones. El mes de septiembre es el mes de la infancia para el ciclo de cine por la diversidad que impulsa el programa Cultura, Arte e Identidad de la Secretaría de Extensión de nuestra universidad. Es un lindo miércoles, hay buen clima, lo invitamos a ir al cine esta noche. La cita es a las 21 horas, como siempre, en el Centro Cultural Leonardo Fabio. Ser y tener. Así se denomina la producción que dirige Nicolás Filibert de Francia, creada en 2002. Una producción que tiene aproximadamente una duración de más de 100 minutos, que está inspirada en el fenómeno francés de la clase única. Ser y tener muestra la vida de una pequeña escuela, de un pueblo a lo largo de todo un curso, mostrándonos una cálida y serena mirada a la educación primaria en el corazón de la landa francesa. Un grupo de alumnos de entre 4 y 10 años reunidos en una misma clase, se forman en todas las materias bajo la tutoría de un solo profesor de extraordinaria dedicación. Es un maestro de la autoridad tranquila, es un profesor llamado Jordis López, quien conduce a los chicos hacia la adolescencia, mediando entre sus disputas y escuchando también sus problemas. Ser y tener. Esa es la propuesta para esta noche, 21 horas, en el Centro Cultural Leonardo Fabio. Gracias por estar allí, estamos casi en la despedida ya de esta universidad. Informa antes, les vamos a decir que a esta hora está terminando la teleconferencia que la Universidad de Río Cuarto ha hecho para contactarse con una parte de la historia de esta universidad, con Augusto Klapenbach, quien ha sido rector de esta casa de estudios en los inicios, en la creación de esta universidad nacional que fue creciendo y que hoy es lo que es. Gracias también al aporte de estos patriotas que han hecho posible la concreción de este proyecto. Está radicado en España y es por eso que la teleconferencia tiene por intención saludar a quien es parte de la historia de la Universidad de Río Cuarto, en un homenaje que reiteramos está culminando por estas horas y que también enmarcó un debate sobre el rol que las universidades públicas tienen en lo que respecta justamente a los procesos de emancipación social. Gracias a todos por estar allí. Nos vamos, no hay tiempo para más. Simplemente para agradecerles a todos por la deferencia de dejarnos entrar, de ser parte de la diaria y de dejarnos informarlos acerca de lo que es la realidad universitaria. Con el gusto de siempre nos vamos, pero lo comprometemos para que mañana sigamos transitando este camino. Gracias a todos, será hasta entonces. Gracias a todos.